La gentileza de prestárselo a RIPE NCC, a nuestros amigos de RIPE. Y bueno, el ingeniero Agustín Formoso actualmente está trabajando para RIPE NCC y que nos trae una presentación muy interesante, se llama Servicios de Información de RIPE NCC para Operadores. Así que bueno, espero lo disfruten. Adelante Agustín. Bueno, buenas tardes. Les voy contando un poco. Trabajo en el departamento de investigación y tenemos varios servicios de información. Hoy en particular les voy a presentar tres temas. El primero va a ser un update en RIPE STAT, que es uno de los servicios de información que tenemos. La última vez que les presentamos fue en LACNIC en Rosario. Ahora les queremos decir los avances que hicimos en estos seis meses. Estoy seguro que les va a interesar. El segundo es acerca de un nuevo servicio que estamos por largar. Está en fase de trial. Pero lo más importante de esto es que al estar en fase de trial estamos abiertos a feedback. Por lo tanto, les voy a pedir que usen ese servicio y nos hagan llegar sus comentarios. Y por último, les quería hacer llegar un trabajo de investigación que si bien no es mío, desde un colega, Emil Aben, un investigador de RIPE, acerca de BGP Zombies. Les voy a contar un poco de los zombies más sobre el final de la presentación. Bien, con respecto a RIPE STAT, para los que no saben, RIPE STAT es el portal de datos abiertos de RIPE NCC. Ofrece información que es propia de RIPE, pero también ofrece información de backends externos como Spam House, MaxMind y demás. Y tiene formas que hacen muy fácil que sea consumir la información. Pueden ir a la web, pueden consultar los widgets y también pueden generar sus aplicaciones, sus programas y consumir los datos a través de la API. Les quiero contar un poco de RIS. RIS es el servicio de información de RIPE NCC. Básicamente trabaja como un observatorio de rutas de Internet. Y cómo funciona RIS es, tiene operadores que colaboran, que levantan una sesión de PIR y comparten informaciones de rutas con el sistema. Está desde 2001 y cada vez tenemos más route collectors que son los que reciben esta información de ruteo. Hay, por ahora, dos formas en que se puede consumir la información que está en este sistema. La primera es hacer a través de dumps, información estática, que uno se la baja del sitio y la empieza a procesar para saber qué es lo que está sucediendo. La otra es a través de RIPE STAT, que tiene una API que también disponibiliza la información de este sistema. Y hay una tercera forma, que es la que les voy a mostrar en unas slides, que es el nuevo servicio que vamos a lanzar. Gracias a una colaboración entre RIPE NCC y LACNIC, desde febrero que está activo el Route Collector 24. Y lo más importante es que queremos que la gente empiece a colaborar con su información de routing, que hagan PIR con este collector. Y lo único que tienen que hacer es llenar el formulario. Bueno, en mis slides dejé bastantes links para que puedan complementar la información. El PIRing Form los va a llevar directamente al formulario que tienen que llenar para poder empezar a colaborar con el proyecto. Bien, y ahora entrando en RIPE STAT. Uno de los avances que hicimos fue incluir más información de geolocalización, que es una de las cosas que la gente más solicita. Antes era información estática, ahora empezamos a ofrecer información histórica. Por lo tanto, uno puede ver cómo van cambiando los países a lo largo del tiempo. Agregamos IPv6 y además, gracias a RIS, podemos saber qué ASN se están haciendo anuncios de qué prefijos. Por lo tanto, podemos hacer una búsqueda de, a partir de una ASN, saber todos los prefijos B4 y todos los prefijos B6. Que están anunciados por ese ASN y ofrecerles una visualización como la que está en la slide. Si ustedes quieren buscar esto, pueden ir a través del link que está en la slide. O si no, también, si van a RIPE STAT y buscan alguna ASN, van al Geographic tab y llegan a él. Los datos son todos provenientes de MaxMind. RPKI, creo que esta no es la primera ni va a ser la última slide que vende RPKI en esta conferencia. RPKI es uno de los temas de más interés ahora. Lo sabemos porque tenemos solicitud de usuarios que quieren acceder a esta información. Nosotros tratamos de bajar lo más que podemos la barrera de acceso a estos datos. Y desde RIPE STAT lo que estamos haciendo es disponibilizar la información que tenemos de una instancia del validador de RIPE corriendo en Amsterdam. Y la disponibilizamos a través de una API. Entonces, lo que hicimos fue empezar a embeber información de RPKI en muchos de los widgets y muchos de los lugares de RIPE STAT. Así cada uno que quiera saber cuál es el estado de validez de sus anuncios con respecto a RPKI, pueda verlo de una forma muy fácil. La carita verde es que, bueno, mi anuncio está cubierto por un roja y está bien. La carita roja es que está cubierto, pero ocurrió algún problema. Hoy por hoy ofrecemos una información muy elemental. Si llegan a ver en la slide, hay un pequeño cuadro con un texto que muestra una breve descripción de la invalidez. Estamos pensando en agregar un poco más de información al porqué de la invalidez. Así podemos ofrecer como una mejor debugging de lo que puede estar sucediendo. Y después, todos los widgets, el widget que les mostraba en la slide anterior, todos tienen el respaldo de la API. Por lo tanto, si ustedes quieren empezar a consultar información desde línea de comando, desde sus programas, lo que hacen es, van a la URL y lo que necesitan es especificar dos cosas. Uno es el número de AS y lo otro es el prefijo que quieren consultar. Después de eso van a tener como respuesta información del estado de validez con respecto a ese anuncio y ese AS. Estamos trabajando en algunas cosas que creo que son bastante interesantes. Les comentaba que los servicios de RPKI que estamos exponiendo son del validador de RIP que estamos corriendo. Queremos poner información proveniente de otros validadores, ahora de que están habiendo varias implementaciones. Queremos que los datos estén disponibles en paralelo y poder hacer comparaciones. También estamos trabajando, haciendo como una especie de arqueología de datos, digamos, con datos históricos de RPKI, sobre todo para ver el uptake que ha tenido a lo largo de los años y poder empezar a hacer filtros por regiones, prefijos, a veces y demás. Además, en geolocalización vamos a poner información de geolocalización de infraestructura, es decir, de routers a través de IPMAP, que es el esfuerzo de RIP por tratar de brindar mejor información de geolocalización en particular a la infraestructura de Internet y geolocalización proveniente de los archivos de Legated Extended. STAT va a tener un cambio de interfaz gráfica. Estamos trabajando para que buscar y acceder a los datos de Internet sea aún más fácil y además estamos trabajando en el rollout para la región de LACNIC. Bien, pero todos esos ítems nosotros los construimos a través de feedback que obtenemos por parte de la comunidad, es decir, de todos los usuarios de RIPSTAT. Lo que quiero hacerles es un llamado a que vayan a ripstat.featureofvote.com. Ahí está el link en la slide. Y todo lo que ustedes creen que pueden ser cosas interesantes para ofrecer, las sugieran. Tienen dos formas. Uno es ir y ver la lista de sugerencias que ya están. Si hay alguna que les interesa, darle un upvote, que es un más uno, y eso va a incrementar la prioridad que tiene ese ítem. Y si no, también pueden hacer la propia sugerencia. Si tienen algo que les parece interesante, después el resto de la comunidad se va a encargar de definir si eso es prioritario o no. Eso fue con respecto a RIPSTAT. Hace unas slides les comentaba que hay varias formas de consumir la información de rutas de RIS. Y ahora estamos por lanzar una tercera forma, que es disponibilizar la información que recibimos en RIS, pero en tiempo real. Entonces, estamos corriendo el trial de RIS Live. RIS Live es nada más que eso un stream donde cada uno puede empezar a consumirlo, montar aplicaciones y ese tipo de cosas. donde permite hacer un filtrado bastante complejo sobre la información que se recibe. Pero, repito un poco lo que les mencionaba, estamos buscando feedback. Es muy importante que nos digan de qué forma a ustedes les gustaría usarlo y qué cosas les gustaría tener en este servicio. Pueden ir a irris-live.rai.net, vayan a la página, visítenla, vean de qué se trata este nuevo servicio y háganos llegar sus comentarios. Y para terminar, quería contarles un poco del trabajo académico que realizó Emil Aben en conjunto con colaboradores como Román Fontún y demás. Es un paper que fue aprobado en PAM, lo presentaron creo que fue en Chile este año. y es acerca de los zombies BGP. ¿Qué son los zombies? Los zombies son son fenómenos que si bien la comunidad de operadores ya desde hace unos años, desde hace varios años que ya saben que existen, y son rutas, lo que le llaman stack routes, serían rutas atoradas o rutas fantasmas, que se sabe que luego de que alguien hace un anuncio de un withdrawal, esa ruta debería borrarse de la tabla de ruteo de otros de otros operadores, pero sin embargo persiste. Entonces, por lo general es algo que hay que ir, devaguearlo, y en muchos casos intervenir de forma manual y borrar eso. Tuvo gran adopción de social media, pueden ir a los a los links donde hay un artículo en Ripe Labs que explica un poco más acerca de esto si quieren complementar todo el contenido de la presentación. Pero antes de explicarles en más detalle qué son los zombies, quiero hacer una pequeña pausa acá, y es acerca de este widget. Este widget lo que permite es a través de RIS, yo les contaba que RIS es una especie de observatorio donde uno puede ver los diferentes anuncios que hacen diferentes ASNs, y lo que hace es, bueno, si la cantidad de peers de RIS que están viendo ese anuncio es alta, se colorea, la línea del tiempo se colorea en verde, si es baja se colorea en rojo. Entonces, si uno es suficientemente creativo y es altamente técnico, puede empezar a hacer este tipo de cosas. Job, que, bueno, Job Snyder fue el creador de esto, tuvo mucha creatividad y utilizó el widget como una especie de lienzo sobre el cual montar su obra maestra, fue el Nyan Cat que tuvo un gran revuelo en redes sociales, a la gente le encantó, y es genial. Entonces, Job generaba un anuncio, luego lo retiraba e iba pintando y, digamos, despintando de verde el lienzo. Pero, hubieron algunos pequeños detalles. El gato tiene un pequeño problema, y es que el gato tiene un ojito rojo cuando no debería tenerlo. Entonces, esto nos muestra cómo, si bien con alta proficiencia en manejo de redes, sin embargo, Internet puede tener consecuencias que uno no quiere. Perdón, no les expliqué. El ojito rojo, como les decía, es el código de colores. Verde significa alta cantidad de peers, rojo, baja cantidad de peers. Entonces, el ojito rojo indica que esos anuncios deberían haber sido retirados y fueron retirados para la mayoría de los peers, pero hubo una baja cantidad que no, y por eso es que quedó en rojo. El paper ahonda un poco la problemática de las ghost routes de los zombies y lo que hace es detectarlo y medirlo de forma experimental. Entonces, RIS tiene lo que se llaman routing beacons, que son anuncios programados que, digamos, más de forma experimental, justamente para situaciones como esta, donde uno quiere ver el comportamiento de Internet, donde hay 27 anuncios, tanto prefijos B4 como B6, y se anuncian en determinados intervalos que ya son conocidos. Entonces, hago un anuncio, dos horas después hago el withdrawal, dos horas después hago el anuncio, dos horas después hago el withdrawal, y así. Entonces, se tendría que comportar como una máquina. Sin embargo, luego de los withdrawal, habían anuncios que se seguían viendo en tablas de enrotamiento. Ampliamos un poquito la imagen y ven y ven de que las cruces son los momentos donde se hacen los withdrawal. Entonces, ustedes pueden ver que en todas las líneas verticales cada tanto ven una crucecita que está desfasada un par de horas. Eso fue la detección de los zombies y está todo agrupado por Route Collector. Entonces, luego de ver, de analizar todos estos beacons, lo que se hace es hacer hacer los anuncios de estos prefijos tanto B4 o B6 a diferentes sistemas autónomos y se tomó la combinación entre beacon y sistema autónomo que son varias, esas tuplas, qué tan probable es que ocurra un desfasaje como el que le mostraba en la slide anterior en toda la tupla de prefijos sistemas autónomos. Bueno, el conteo les dio 1,8 para los prefijos IPv4 y 2,8 para los prefijos IPv6. No son números disparatados, pero es una realidad que nada más formaliza lo que los operadores ya conocen desde hace tiempo. Una particularidad es que se detectó que para esos anuncios que se detectaron que eran zombies, se detectó que el ASPath es más largo. Entonces, lo que proponen es una posible estrategia de mitigación para esto es luego de hacer el withdrawal volver a hacer el anuncio y repetir el withdrawal y eso puede generar chances de que todo converja y la ruta ya desaparezca de todos los peers que la tenían persistida y no deberían. Entonces, cuando se empezaron a investigar las posibles causas no se dio con una única causa raíz sino que se dieron con varias posibles causas. Una es el router hay algunos indicios de marcas y modelos que pueden llegar a ocasionar estos problemas pero no es del todo seguro. También BGP optimizers o las configuraciones de Route Reflectors pueden llegar a ocasionar este comportamiento y una causa que ya se quiso descartar desde el comienzo fue el propio sistema RIS el propio sistema de Route Collector. Entonces, cuando Emil estuvo en contacto con los otros sistemas de RUTAS vio que también los otros sistemas de forma independiente validaban las mismas observaciones que se estaban teniendo de estos fenómenos. También de forma manual lo que se probaba era lo que se probó fue una vez que se veía un zombie tratar de cerrar la sesión con ese peer volverlo a abrir y ver de que el zombie volvía a ser detectado. Entonces, esto indicaba que era un problema fuera del sistema y no dentro del sistema. Y como les decía, estamos en busca de tratar de entender esta problemática y tratar de llegar a las causas raíces. Uno es si ustedes saben si esto pasa en sus redes. Hay gente que sí sabía pero había gente que no sabía. Entonces, la pregunta es a los que no saben les interesaría saber y a los que sí saben les pedimos que nos hagan llegar qué equipos están usando, qué marcas, qué modelos porque es una información que aparentemente puede llegar a ser interesante. También si les estarían interesados en montar sistemas de alerta cuando les digan que esto está pasando o para los que usan VG Play si les parece interesante que esto sea integrado dentro de la visualización de VG Play. De ahora en adelante ya se han hecho los primeros pasos de mejorar el awareness sobre todo dentro de la parte de academia que por lo general las investigaciones no estaban tan al tanto de esto, los operadores sí. Haciendo eco del slide anterior pedirles su input acerca de si saben de este fenómeno y tratar de llevar el análisis fuera de los beacons experimentales de RIS y tratar de entender la problemática en anuncios en la vida real y no solo dentro del laboratorio digamos. Y bueno, una pequeña un pequeño comentario dentro de esta conferencia estamos Felipe, Miquela y yo sobre todo para la parte de Ripe Atlas lo que son probes lo que son anchors hablen con Miquela ella tiene una presentación más tarde así que también la van a ver en escenario yo estoy más bien detrás del desarrollo de Ripe Atlas Ripe Stat IP Map si tienen dudas si tienen sugerencias acérquense y lo charlamos y un último comentario es el jueves inmediatamente después de la agenda a las 6 vamos a estar teniendo un BOF para charlar un poco acerca de problemáticas casos de uso vinculados a herramientas de internet los invitamos a que participen si participan vayan a la agenda del evento y abajo del todo está el BOF llenen el formulario y los esperamos creo que va a estar bueno muchas gracias bueno muchas gracias a Agustín así que bueno ya con esto terminamos estamos terminando esta parte y yo les pediría un aplauso fuerte para todos nuestros presentadores que han hecho un trabajo excelente esta tarde todos ellos van a estar por acá van a seguir con nosotros durante la semana así que pueden tomar su o sea tener contacto con ellos preguntar lo que quieran entonces bueno les paso el batón a Guillermo hola bueno recuerden que está el stand de la CNIC los invitamos a visitarlos para ahora pueden consultar sobre los sistemas de la CNIC creo que va a estar Gerardo ahí y estaba Alfredo hasta recién y recuerden también que hoy es el evento social así que por eso les pedimos por favor que estén puntuales a las 16.30 de vuelta si bien estamos un poquito pasados de tiempo vamos a tratar de retomar lo más posible como para cortar en horario así que bueno les pido que vuelvan que hagamos un coffee break más corto y que volvamos a horario a las 16.30 bueno gracias a todos hasta luego los invitamos al coffee break va por nosotros ok